Música ¡Vamos, Fabián! ¡Bombediales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! 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 Agradecimientos a el señor ESF Alcalimitana, Mariano Iguales, Lufrairei, Inferiora, Tampoco, Ojo Asociado, Integra, Asociados, SAS, Portilla, Portilla, Jornal Xander, AS, Dakar, Corea Monique, S.A., Mera C58, A Terry and Firminos, C58, S1, augmentedos, divergidos los 15 señores Aquí, señoras y señoras que entienden ... ... Sein dispuesto a porter en este muche ... ... Vamos a ver entonces ... ... ¡Gracias! y se indica que bien que tiene que poner ese sistema en las baterías de armas y el tercero es el germano y el tercero es el germano ¡Gracias! 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 ¡Y cinco! ¡Un estado llegando a respetar contra los franceses el GOP! ¡Gol! ¡Gol! ¿Ale? ¡Gol! 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 Bueno estéles, habéis compartido porque es uno de los mejores pilotos del mundo en esta sesión y en esta posición para que no sea ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Álσε! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 El himno del grande campeón, el với Juan 1997, ¿está bienvo hipot be наход acquis atraves? ¡Gracias! Está escuchando el himno de Iconica. Por este momento escuchando el himno de Italia, el City, donde lógicamente es el de la motocicleta del vencedor, señoras y señores. Por eso un homenaje también, el aplauso. Y que inmediato también el reconocimiento, entonces, de igual manera de muerdo, ¿saben qué? Para el campeón, el ganador a nivel de la escudería, señoras y señores. La escudería de Thomas Schener. La escudería. Enseñamos el título en esta oportunidad. ¡El aplauso! De inmediato, vamos a premiar, señoras y señores, a entregar las medallas del campeonato. El tercer lugar, señoras y señores, para nombre. Esta es la final del campeonato mundial. Y el tercer puesto para Mark Reiner de Alemania. Mark Reiner de Alemania, es el hombre del afín, delegado del afín, es el encargado de entregar el premio. Señoras y señores, subcampeones, también de Alemania, Markus Klaas. Y la medalla de oro, el vencedor del campeonato mundial en los 2017, el francés, Thomas Schener. ¡Bien! 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 Un minuto a la celebración. Pilotos, tome la champaña, señores, para que celebremos aquí cuando el público presente. Un acto también de finitúo entonces, por favor. Para que le entreguemos la champaña a los pilotos, por favor. Y aquí vamos a celebrar el aplauso en las placas respectivas para todos los medios de comunicación aquí. Señoras y señores, celebraciones para los campeones, el aplauso, el aplauso. Ahora, Thomas Schener, campeón, el surcampeón, Marcos Klaas. Y Mark Reiner también, el de Alemania, la tercera posición, el aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!